Muy buena gente, vamos a jugar una partidita con la FAMAS Que hace unos días le hice un reto a mi amigo Wolfangkiller, que se me hace mayor Como esta es un arma de veterano A ver si me sale una partidita buena Y puedo picarle un poquito más FAMAS Mira, reflex Láser, freno de boca y asanángulo Vamos a ver, secundaria magna A ver si hay suerte y cazamos a alguno de los que sale Y curamos, salimos A ver si hay suerte y cazamos Hasta arriba Mira a la ratita A la ratita que le gusta a Wolfangkiller Aquí arriba creo que puedo pincar uno Si ¡Suscríbete! 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 Bueno, no ha empezado mal Golfan. A ver cómo empiezas tú. Es mi primera partida, ¿eh? Sabes que somos hombres, hay que subir la primera partida. Che hosting quedó problemas. Caraca. I olvidado. Guar obe. Oh, paso a my first place. Hey, mi習 chihuahua, economist. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me he merecido esa muerte! ¡Tómalo! 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 ¡Qué rico! ¡Venga! ¡Ay! ¡Esto es todo descargado! ¿Qué coño pasa? A ver si hago golpe A ver si se hagan, no 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 se hagan No se hagan, no se hagan, no se hagan ¡No se hagan, no se hagan! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.